Hola mi gente, hoy les traigo la famosísima avena cubana, una bebida que ni tiene avena ni es cubana. Esta es una bebida colombiana muy popular en negocios como panaderías, cafeterías, tiendas de onces y hasta en puestos ambulantes. Así que si le dicen avena pero no tiene avena, entonces ¿qué tiene? No amigo, no digas esas cosas. Mejor acompáñame y comencemos. Bueno, en una olla honda vertemos medio litro de agua y le ponemos dos astillas de canela grandes. Hay que ponerle buena canela, ¿vale? Ok, encendemos el fuego a nivel alto hasta que hierva. Mientras esto pasa, en una taza de agua fría y hervida vamos a disolver 150 gramos de almidón de yuca, que es la base de esta bebida. Entonces la disolvemos de esta manera hasta que se vea así y que no nos vayan a quedar grumos. Cuando el agua esté hirviendo bajamos el fuego a nivel medio y dejamos así otro par de minutos más para que la canela suelte bien su sabor y aroma. ¿Listo? A los dos minutos sacamos las astillas de canela y ojo porque vamos a agregar el almidón que disolvimos en agua. Entonces lo agregamos de esta manera y vamos revolviendo muy muy bien. No debemos dejar de revolver porque esto empieza a espesar muy rápido y no queremos que se pegue ni queremos que quede en grumo, sino que quede una mezcla homogénea. Debemos estar revolviendo continuamente hasta que se forme un engrudo. Miren, ya se formó el engrudo y para saber que la mezcla está lista será cuando el engrudo se torne traslúcido. Esto tomará solo unos minutos, ¿vale? Una vez se vea así traslúcido y con esta consistencia lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. Yo lo pasé a este recipiente resistente al calor. Una vez esté frío vamos a hacer nuestra avena. Nosotras la licuaremos en dos tandas porque la licuadora es pequeña. Para esto vertemos medio litro de leche. Le agregamos la mitad del engrudo. 50 gramos de azúcar blanca. Una cucharada de esencia de arequipe o dulce de leche. Media cucharadita de esencia de vainilla. Tapamos y licuamos muy muy bien hasta que todo quede bien integrado. La voy pasando a esta jarra y vamos a licuar el resto. El otro medio litro de leche, el resto del engrudo, los 50 gramos de azúcar o más al gusto. La cucharada de esencia de arequipe o dulce de leche. La media cucharadita de esencia de vainilla y a licuar. Con esta cantidad de ingredientes nos salen 2 litros de avena. Pero si no quieres prepararla toda en el momento, te recomiendo reservar el resto del engrudo en la nevera o refrigerador. ¿Vale? Y mira como queda espesita y cremosa esta avena. Lo ideal es tomarla bien helada. Así que le ponemos unos hielos y servimos. Yo te recomiendo que la tomes bien helada. Así bien fría. Esa es la gracia. Así es más deliciosa, te lo aseguro. O también puedes dejar el engrudo y la leche en la nevera o refrigerador y después la licuas. Y además si haces clic por aquí arriba en el recuadro, podrás ver más recetas de nuestras bebidas. Así que te invito a que le envíes esta receta de la avena cubana a tu familia y amigos. También que la compartas en tus redes sociales. Si te gustó, dale like. Si eres nuevo aquí, suscríbete. Y recuerda que te estaré esperando aquí con una nueva receta. Por supuesto con nuestra sazón colombiana. ¡Chao!